Hola hermanos, como ven aquí en la iglesia en este tiempo tenemos la velación de las imágenes, la velación de la cruz y la velación de las otras imágenes aquí en la iglesia. Es la tradición por las últimas dos semanas del tiempo de Coresma. Quiero hablar un poco más de esta tradición de la velación de las sagradas imágenes en este tiempo, las últimas semanas de la Coresma. Esta tradición viene de la tradición antigua, de la antigua tradición de la misa en latín y que todavía está celebrada en muchos lugares con nuestros hermanos. Es parte de la iglesia, es parte de la tradición de la iglesia y ahora también en el calendario tradicional. Hay muchos católicos que siguen el calendario tradicional y como yo, más con la celebración con la comunidad, siguiendo el calendario nuevo. Pero en mi oración personal, en la oración de las horas, que uso más la versión antigua, la versión tradicional y el calendario tradicional, entonces un poco de mixto. Pero muchos siguen con estas tradiciones que son parte de la iglesia, parte viva en la iglesia. Y el quinto domingo de Coresma que celebramos en la nueva tradición, la nueva celebración de la misa. Pero en la tradición de la iglesia es el primer domingo de la pasión del Señor. El domingo siguiente, el domingo de Ramos, es el segundo domingo de la pasión. Todo esto en estas dos semanas son el tiempo de la pasión, el tiempo de la pasión en el calendario tradicional. Para la lectura del evangelio por el domingo, el primer domingo de la pasión, viene del capítulo 8, de San Juan, del versículo 46 hasta el final, de 46 a 59. Y el contexto de este evangelio, de esta lectura, es la controversia, el conflicto entre Jesús y los fariseos. Si quieren leer todo de este episodio, pueden ver en el capítulo 8, empezando con el versículo 12 hasta el fin del capítulo. Y con todas estas palabras, con toda esta discusión entre Jesús y los fariseos, termina con la última parte de este capítulo, 8, 59. Dice, Así vemos como Jesús ya con el peligro que ya los fariseos quieren ponerlo a la muerte. Entonces, ya es más meditación en este tiempo de la pasión de Jesús que va a sufrir, va a morir por nosotros. Pero también por el tema de la velación, dice, Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús desapareció, Jesús se ocultó. Y esto de este evangelio, siempre leído en el primer Domingo de la Pasión, venía la tradición de la velación de las imágenes empezando este domingo, el domingo quinto, en el nuevo calendario, en el Domingo de la Pasión, en el calendario tradicional. Hay la tradición en otras cosas para la velación, tradiciones en la iglesia para velación del tabuláculo, del cáliz, la velación de mujeres para entrar en la iglesia. La velación que es parte de la tradición bíblica y la tradición en la iglesia también. El episodio con Moisés en la Biblia, cuando Moisés era en la presencia de Dios en su tienda, él brillaba en su cara y él tenía que poner un velo para esconderse, para velar esta gloria de Dios, para que la gente no tenía miedo de él. Otro momento de velación vemos en el templo, el templo antiguo de los judíos, era el velo entre la parte más santo, el santuario, el más santo del templo, era un velo para separación de la parte más santo. Y es esta tradición en la iglesia también de velación de las cosas santas para mantener más del misterio de la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Parte de esto también en la misa tradicional en latín y también en la nueva misa cuando está celebrada ad orientem. También pueden ver mi video de voltearse al Señor, la celebración de la misa cuando el sacerdote está volteado al tabernáculo, al altar, a Dios en esta manera. Y parte de la celebración de la misa, el santo sacrificio está velado de la vista de la gente. Este sigue en la tradición en todos los ritos de la iglesia del oriente y todas las tradiciones antiguas de la iglesia. Un poco de velación del misterio, que no podemos nosotros comprender todo del misterio de Dios. La velación que mantiene parte del misterio. Esto también en la misa tradicional es que muchas de las palabras del sacerdote son en voz baja. Así que es otra manera para mantener el secreto, el misterio de la presencia de Dios para nosotros, que no podemos dar la palabra a todo, no podemos comprender todo, no podemos explicar todo. Así en este tiempo de cuaresma o en este tiempo de la pasión del Señor, con la velación de las imágenes, también es por entrar en este misterio de la pasión del Señor. Él que vino en este mundo para sufrir y morir por nosotros. Así entrando en este tiempo, meditamos más en este misterio de Cristo. Y una manera en esto es un canto, un himno tradicional a Jesús en el Santísimo Sacramento, que a mí me gusta mucho. Es un canto en latín que se llama Ave Verum Corpus, es decir, salve cuerpo verdadero, el cuerpo verdadero de Cristo en el Santísimo Sacramento, en la Sagrada Hostia, en la adoración eucarística. En este canto, un versículo, una parte, una estrovia, dice que cuando Jesús era en este mundo, que su divinidad fue escondida, velada de los ojos de la gente. Vieron su humanidad, su cuerpo. Podemos pensar del cuerpo de Cristo como un velo para esconder la gloria de su divinidad. Pero ahora en la adoración eucarística, no solo viene velada la divinidad de Cristo, pero su humanidad también. Y este canto, Ave Verum Corpus, habla de esto, que con nuestra fe en la presencia real de Cristo, pero es velada de nuestros ojos su divinidad y su humanidad. Solo vemos el pan de vida, pero con fe sabemos la presencia real de Cristo en su cuerpo, en su sangre, su alma y su divinidad. El velo en el sacramento, el velo que es el cuerpo de Cristo, el velo en este tiempo de la pasión del Señor, el velo en este tiempo en la iglesia, en que no podemos venir como normal para la celebración pública de los sacramentos, de la misa, es como la presencia de Cristo está escondida, está velada de nuestros ojos. Pero lo que remane es la presencia de Cristo en el tabernáculo. La cruz, las imágenes están veladas, pero el tabernáculo no. La luz del santuario está aquí, está prendida. Jesús está aquí en el santísimo sacramento. Les invito otra vez para venir cuando pueden, para venir y adorar a Cristo presente con nosotros. En este tiempo estamos en el misterio sin comprender el plan de Dios. en este tiempo, sin comprender por qué no podemos venir en la comunidad a celebrar la misa. Es parte del misterio de este tiempo en el plan de Dios. Pero venimos y sabemos que Dios está aquí. Y también sabemos que es el fin de la historia. Después del tiempo de la pasión, viene la resurrección, la nueva vida. Ya sabemos que Cristo tiene la victoria sobre el pecado y la muerte. Y Dios va a restaurar la iglesia, restaurar las tradiciones de la iglesia y restaurar también la celebración pública de la misa para venir otra vez en la comunidad con la alegría de celebrar y adorar a Jesús todos juntos. Para el momento venimos individualmente, pero Jesús está aquí con nosotros. Durante el tiempo de la velación, este tiempo de la pasión, pero sigamos con fe sabiendo que Cristo está aquí y venimos para adorar. Que Dios les bendiga.